¿Cómo están todos? Yo soy Ryan, estamos acá en Buenos Aires, Argentina, en Pechentipalas. Este sábado pasado tuvimos una cata de té púrpura, que no hay que confundirlo con el té morado de Kenia, que es otro tipo de té. Esto es té púrpura o té violeta zhichá, que viene de la provincia de Yunnan, de China. Es un tipo de púrpura crudo y el sábado estuvimos catando cuatro tipos diferentes, silvestres, esquejes, injertos, todo púrpura crudo. Entonces, queremos darles un clip para que vean qué fue lo que estuvimos haciendo y para invitarles para la próxima cata. Ahí va. No tanto aroma, pero cuando termina es levantar el aroma, ¿no? Se siente así, porque ese nivel es distinto, porque aroma y hay cinco aromas diferentes. Aroma, sí. Entra boca, no tanto. Y entra fondo, ¡eh! Volver de aroma. ¿Se siente esto? No sé si a vosotros puede ser. Porque diferente de nivel de aroma, diferente sentimiento. Sabor, apetar, de aroma. Sí, porque esos son como a nosotros estudiar de avanzar de púrpura. Si cuando usted inicia de púrpura no ni me, más difícil, pues, sentí esto. Pero yo soy buena maestra, te explica bien. Bueno, vamos. Segundo. ¿Lai? Venía todo en la taza. Sí. ¿Chi chuan? ¿Chi chuan? ¿Chi chuan? ¿Chi chuan? ¿Chi chuan? ¿Chi chuan? Sí, si chuan. No me lo pierdo. No me lo pierdo. ¿Vale? Sí, ¿segundo? Siete segundos. Gracias. ¿No pasa los... ¿No pasa los... Es dulce, ¿no? ¿Hay alguien familiar? Mira, este es más joven. ¿No? No pasa los que hay gente. No pasa los que hay gente. No pasa los que hay gente. Y, aparte, no tiene tanto... No tiene tantas capas. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué sientes? Parece hume de... No, 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 no Ciroela china Ume es ciruela china Sí, ciruela china, hume boya Este puede ser que no tenga tantas capas A ver, todavía tomo Yo quería para ellos ¿Puedo ser algo más? ¿Lai? Pero para mí yo lo siento... Ácido Sí, ácido Más ácido Más adringente Ácido siempre como adringente acompaña La ciruela cuando está verde Sí, eso Por eso, este es como hume boji A nosotros se dice hume de chino, de Taiwán Entonces cuando usted siente acidez Siempre acompaña adringente Pero este adringente transformado No quedala mucho ¿Ve? Pero este también se ha cortado Bueno, entonces Digamos Este y este que es diferente Para vos, ¿cuál es mejor? Decime El primero ¿Primero? ¿A vosotros? El primero ¿Primero? ¿Primero? Segundo Para mí va a gustar más el segundo Segundo más componente Porque adringente Queda más en la boca Eso El primero entra y después se pierde El segundo queda Entonces, ¿este de qué? Nong Chon Pica Sí, sí, pica ¿Sí? Más cuerpo Pica Y dulce Transformado Y quedará adringente o no ¿Su boca quedará adringente o no? No No ¿Sí? ¿Seco o no? No No Entonces, ¿por qué? Porque este es más componente El primero Esto menos ¿Sí? Muy bien, eso es todo por hoy Gracias por haber venido el sábado Gracias por seguirnos acá en YouTube En Twitter, en Instagram, en Facebook Sí, estén atentos Este fin de semana Estamos con Titi Que vamos a estar catando Tres de los Tan Tsong Fong Juan Gulong ¿Sí? De los Fénix Ulong De la cordillera Fénix En la provincia de Guangdong, China Vamos a estar catando lo que se llama Mi Lan Xiang O aroma a orquídea de miel ¿Sí? Que son tés muy especiales Que por la edad de los árboles Y la profundidad de sus raíces Y el terroir de ese lugar Imitan, en este caso Un tipo de orquídea muy especial Vamos a estar catando varios tés diferentes Mao Zha o té no terminado Que todavía no tiene el pozo horneado Y té que ya está completamente terminado Con ese pozo horneado Que se hace en otoño en la cordillera de Fénix Va a ser muy interesante Tés, como siempre, de muy buena calidad Y es como siempre seleccionado por nosotros En China Para evitar las falsificaciones Así que vengan este sábado a las 5 de la tarde Acá en Beijing Que vamos a estar catando los Mi Lan Xiang Fénix Udon No se lo pierdan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!